Sí, anoche falleció Tina Galindo, así que le queremos mandar nuestro asentido pésame a su familia, a sus amigos. La partida de la respetada productora Tina Galindo sumió al mundo del entretenimiento en tristeza, pero la conductora Marta Figueroa se convirtió en el centro de atención al comunicar la pérdida con una sonrisa, desatando críticas y controversia. Mientras Figueroa compartía la noticia durante el programa, hoy su actitud fue señalada por los televidentes, quienes quedaron perplejos ante la inapropiada expresión facial de la presentadora al informar sobre el fallecimiento. Aunque algunos intentaron interpretar su gesto como un intento de recordar con cariño a Tina Galindo o de suavizar un momento doloroso, la mayoría de los espectadores no estuvieron de acuerdo y consideraron su comportamiento como una falta de respeto y falta de profesionalismo al tratar la muerte de alguien, especialmente de una figura tan respetada en el mundo del teatro y la televisión. Durante su relato sobre la muerte de Galindo, Marta Figueroa mencionó que la productora había fallecido tras padecer algunas afecciones previas y complicaciones derivadas del virus del COVID-19. Aunque destacó la cercana relación que mantenían tanto con Tina como con su familia, la conductora fue criticada por mostrar un gesto de alegría mientras narraba los detalles del deceso. Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales, donde se cuestionó la falta de respeto de Figueroa hacia el momento de darle el último adiós, especialmente en comparación con las tradiciones del matutino, donde generalmente se observa un momento de silencio y respeto al hablar de fallecimientos. Hasta el momento, Marta Figueroa no ha emitido comentarios al respecto, pero las críticas en línea continúan calificando su actitud como frialdad e hipocresía en un momento sensible como el anuncio de la muerte de Tina Galindo. ¿Y usted qué opina de la reacción de Marta Figueroa? ¿Crees que su expresión corporal no fue apropiada? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Poncho de Nigris advirtió a Wendy Guevara sobre no firmar ningún documento a Sergio Mayer. Ahora el tata lo llama desleal. Todos los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!